Saludos hermanos, aquí soltando el labio un ratito, así que para ustedes un Practic Time. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado en la piedra, que te andan buscando. ¡No! Por tu mala maña, gente sin pagar, por tu mala maña, gente sin pagar, porque lo dije canaño, que iba a salir cara. Todo el mundo ya sabe tu historia, todo el mar ya sabe la verdad, que robaste tu dinero y perdiste, y después te sigan de pagar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quieras. Cuidado en el barrio, cuidado en la calle, 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 Por tu mala maña, veinte sin pagar Has violado la regla, el billón es de palo, chico malo Y ahora, hoy te van a castigar Por tu mala maña, veinte sin pagar Que te andan buscando un carro negro de antena larga Lleno de gente y leño oscuro, los de la seguridad Por tu mala maña, veinte sin pagar Te andan buscando unos tipos que cuando niños chabalos los querían Y ahora de adultos viven repartiendo bofetar Por tu mala maña, veinte sin pagar Te robaste una plata y saliste mal jugado Y ahora con sangre te van a cobrar Por tu mala maña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!